Aunque ya han pasado 28 días desde que se llegó a un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro Cívico, hoy las pérdidas en el sector comercial siguen latentes, debido a que los desmanes contra el comercio se convirtió como un tsunami, lo cual solo dejó desastres. Eso fue una pérdida total, pérdida total porque todo el trabajo de todos estos años, 12 años de trabajos concretos estaban allí. Al llegar el sábado a la oficina, pues me di cuenta de que la han saqueado totalmente. El sistema de pantallas que tenía, todo lo que tenía en la oficina, pues fue saqueado. Y teniendo en cuenta que esos días no había servicio de banco, pues también tenía dinero en efectivo, o sea que no hay cómo. Los totales están en 27 millones 500, algo por el estilo. En otros casos, estos desmanes ha puesto en jaque la vida financiera de algunos mini empresarios del Distrito de Buenaventura. En este caso, yo represento un corresponsal bancario y pues el dinero que se había recaudado por diferentes servicios fue hurtado por los saqueadores. Entonces, eso generó hacia el nivel personal una situación bastante difícil porque en este momento el banco, obvio, pues me cobra a mí ese dinero, pero pues yo no soy la, digamos, la responsable de la pérdida. Pero sin embargo eso está afectando mi situación financiera porque el reporte de, con la central de riesgo se me hace a mí. Entonces, así como me está pasando a mí, están los otros compañeros como son los del punto de Bancolombia, los de FETI y otros puntos, sí, hubo otros puntos afectados. La verdad es que ha sido muy fuerte el impacto que nos ha causado y pues esto, independientemente de lo que me cause a mí, están los trabajadores. Porque yo tenía cinco personas laburando conmigo y tuve que prescindir de alguna de ellas y tengo solamente en este momento tres. Ante eso, el panorama comercial en la ciudad es bastante crítico, según las estadísticas que maneja la Cámara de Comercio. Todas las estadísticas que tiene Cámara de Comercio hay 74 comerciantes en el Centro Comercial Bellavista que lo perdieron todo. Y en Viva Buenaventura hay aproximadamente 54. A ellos se le suman aproximadamente unos 13 del sector de Pueblo Nuevo y otros lugares. Según lo manifestado, pese al trabajo realizado por Cámara de Comercio a la fecha, aún faltan comerciantes por vincular, por lo cual se realiza un llamado desde la misma entidad para que se vinculen al mismo. Comerciantes del Centro Comercial Bellavista y del Centro Comercial Viva Buenaventura que por favor se acerquen a las instalaciones de la Cámara de Comercio o que accedan a través de la página web a un documento que se llama Formato Censo Pérdidas 19 de Mayo para diligenciarlo y poder rápidamente consolidar la información porque aún nos falta un porcentaje que raya alrededor del 40% de locales por censar.